Estas ready para que empiece el vacilón, te pones el prendón, la gorra y los tenis Tu combo solo quiere ver a ti, toma la intención Y te quieren ver, a ver si de verdad tu eres un hombre Que lo que sea estas dispuesto a hacer Y como tu quieres cuidar tu nombre Si quiero que perder, a ver si de verdad tu eres un hombre Que lo que sea estas dispuesto a hacer Y como tu quieres cuidar tu nombre Si me va Blum, blum, raga taga boom Siempre lo mismo debajo de este amor Si eso sembraste lo cosecharás muy zoom Si sigues viviendo la vida de los cartoons Y retumba, cuando coseches todo lo que suma Muchas probabilidades que termines en la tumba Y derrumban, todo lo que tenías tu acabo Y no habrá nadie que a tu vida le incumba Tú sigues juicioso y déjalo peligroso Y no te ofendas cuando vengan y te digan Que miedo Orgulloso Que no te llevas por acoso Porque lo mismo lo hicieron al hijo del poderoso Pero si caes en el mismo, en el mismo gancho Que quieren que muestre que eres un mancho Agarra el metal y haz esta maldad Es que tienes problemas de identidad A ver si de verdad tu eres un hombre Que lo que sea está dispuesto a hacer Y como tú quieres cuidar tu nombre A que te pillen A que se flote, se pillen A que contigo se guíen Ser otro más que a ti guíen Ven por la orilla Que por ahora tú brillas Pero siempre hay un momento en que se mira La tortilla que no hay babilla Esa es la famosa frase En el barrio, en la calle, en el cassette Se ponen los disfraces Rompiándose en lo duro que la hacen Y terminan en camisas que dicen que más descansen Wow, no hay combo, no hay corillo, ni pala Que te proteja Cuando encima de ti vienen las malas La antesala A una vida que se resbala Hasta en las movies tienen un fatal final La gente mala Y no hay gozo Es una vida la que te da adiós En la tierra y de su mensaje Soy el portavoce veloz Para escuchar las palabras con luz Y saber cuál es tu identidad Según Jesús Estás ready Para que empiece el vacilón Te pones el prendón La corda y los tenis Tu combo solo quiere ver acción Con mala intención Y te quiero a ver A ver si de verdad tú eres un hombre Que lo que sea está dispuesto a hacer Y como tú quieres cuidar tu nombre Vamos a darle Sin miedo a qué perder A ver si de verdad tú eres un hombre Que lo que sea está dispuesto a hacer Y como tú quieres cuidar tu nombre Vamos a darle Sin miedo a Oye Si tienes que hacer algo Para demostrarle a la gente Que tú eres alguien Entonces lo que tienes claro Cuál es tu identidad El consejo de Dios Y lo que dice su palabra Acerca de ti Aunque quiero cantar De la taraceta De la taraceta De la exurda Colaborando Con el calde trónico Y el mitreo Que tú ereso Yo te quiero a ti Sexual ¡Gracias! Con el calde trónico Casi EVTned Gracias, señor No te quiero a ti